Hola, hola amigos, sean bienvenidos a nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Estamos nuevamente con ustedes, acá llevándoles un video más. Bueno, en este momento, acá ando junto con mi mamá, ¿verdad? Ya que andamos paseando acá debajo de la lluvia. Andamos paseando debajo de la lluvia. Hay un video que había subido donde les estaba enseñando cómo está el clima acá, en nuestra aldea, ¿verdad? Y yo creo que en diferentes lugares está vacío. Bueno, ustedes se preguntarán qué es lo que estamos haciendo acá debajo de la lluvia. Estamos cortando un poco de hierro. Acá nos encontramos gustando un poquito de lo que es hierbamora. Unos le dicen hierbamora, otros le dicen quilete, otros le dicen... O sea, de muchas formas, ¿verdad? Le dicen a lo que es la... Esta hierba, ¿verdad? Entonces mi mamá me dice, vamos a buscar un poquito de hierba para hacer. Y bueno, esto era lo que les quería enseñar, amigos. Y pues acá sigue la lluvia. Miren cómo está todo acá. No sé cómo se encuentra todo por acá, miren. Bueno, y acá seguimos. Miren cómo están las naranjas acá. Miren. Bueno, seguimos por acá. Ahí anda mi mamá buscando. Lo que es la hierbamora. Y también acá tenemos chile, miren. Miren cómo está el chile acá. Siempre les enseño la matita de chile. Bueno. Acá andamos, acá andamos. Con mi mamá debajo de la lluvia, buscando un poco de hierbamora. Bueno, bendiciones, amigos y hermanos. Bendiciones para todos. Miren cómo se puso el monte rápido con la lluvia que ha caído. Miren esta matona de chile que está por acá. Esa es otra mata de chile. Ahí anda mi mamá, miren. Vamos para acá, buscando, buscando. ¿Cómo está ese patito ahí? ¿Qué es el bledo? Miren, amigos. Esto también es hierba, miren lo que está acá. Esta es otra clase de hierba. Miren cómo anda mi mamá ahí debajo de la lluvia cortando la hierba. Qué alegre se mira. El monte, los árboles, todo con esta lluvia, ¿verdad, mam? Miren, amigos, esta hierba se llama bledo. Ahí mi mamá les va a explicar cómo se puede comer el bledo. Y eso, ¿cómo lo vas a hacer ahorita? La hierba mora, como ya tengo más allá, es el caldito. Ahora este, ¿verdad? Se le puede cocer así, con una sopa o se le puede hacer así frito. Frito, ¿verdad? Y hace un tomatito picado, se le pone una cebolla y después lo va poniendo uno. Esta hierba en diferentes maneras la puede arreglar uno. Y es bien rica, ¿verdad? Ajá, mucha gente lo coce y sacarla a mi camina, pero esta hierba es buena o va a ser apagada. Pero, ¿cómo se puede hacer apagada? Ya está hecho el tomate, ya está hecho la cebolla, ya está picado todo y entonces deja caer la hierba y la tapa con una tapadera. Con unos cinco minutos va a ir a ver usted esta cocina. Con tortillas calientes y chile. Sí, con tortillas. Igualmente con la hierba mora, la hierba mora se le puede hacer apagadito también. ¿Verdad? Y es sagrado, se salga. Entonces, de todas maneras aquí en Guatemala puede uno... Mucha gente lo pica en la hierba mora, que lo hacen con huevo, pero yo así no lo siento. Es más rico en caldito, ¿verdad? O a esta apagada, porque la apagada no se saca la vitamina también. O sea, se pica. Y esta hierba es bueno, bueno, algunas personas lo usan. Mucha gente lo utiliza, ¿sabe? Una cosa es que cuando yo veo a los niños muy enfermos allá, no tengo flor de muerte, como para ofrezcar a los niños, los agarran las sopitas más viejitas y las licúan para darle. Que cuando las mamás dicen, ay, gracias a Dios mío, te vas casando. Dicen que esto es bueno para punto de anemia, ¿verdad? Ajá, eso está bueno también. Cuando la persona está muy recaído y se puede licuar toda la mañana con una cucharadita de miel, ya se le da por siete días. Cuando ve la persona, tiene bonito color. Y esta hierba hace que trae mucho alicante. Para los que quieren, ya se aburrieran con la carne, pues también busquen la hierba. Sea la hierba mora o este plego. Este plego es bien rico también. Sí, como ha salido aquí bastante, ¿verdad? Sí. Yo vivo aquí pero no me había dado cuenta de esto. Bueno, había visto que había unas matas así de esas matas viejas, pero se regó todo esto, lo que miran acá. Miren, amigos. Más que los que abarcaran los niños bastante. Sí. Que los niños son traviesos. Se dio pura alma. Miren, amigos, cómo está todo. Lo que se ve acá es esta hierba que les estaba comentando, Pledo. Esas matitas que están ahí también, ¿eh? Hay unas matitas de yuca ahí también. Ajá. Miren, chulos, ¿eh? A los que no conozcan la yuca. Ellos se van a comprar en pedacitos. Oye, a verlas. Ajá. Miren, amigos y hermanos, esto que ustedes ven acá, esto es yuca. Yuca. Una persona un día me mandó un mensaje y me dice, ¿eso qué es? Me dice, es marihuana, me dice. Ay, no. ¿Cómo va a tener yo sembrado eso? No, hombre. Esto, miren, esto es yuca. Amigos y hermanos. No paso acá por la sombría. Bueno, les voy a enseñar esto. Por acá, por acá, les voy a enseñar. Acá del terreno nos encontramos acá a la orilla del camino. Bueno, esto es la yuca, miren. Esa mata grande que ustedes miran ahí. Eso es la yuca. Bueno, para los que no saben, ¿verdad? Lo que es la yuca, da debajo, ¿verdad? Debajo, ¿verdad? Debajo de la tierra. Eso se tiene que arrancar para poder sacar lo que es la yuca. Es igual que el camote y lo que es la malanga. Debajo de la tierra es donde le salen estos deliciosos, ¿verdad?, alimentos que también se pueden comer. Entonces, bueno, nosotros les queríamos llevar este video que andamos paseando acá debajo de la lluvia. Cómo Dios se ha hecho las cosas, ¿verdad? La yuca, lo veo, está en un palo largo. Y como que no, ¿verdad? Pero mira, las yucas, cuando arrancas, se tiran unos ocho, seis yucas largas. Como dijo algo ahí en conversión, ¿por qué? El ayote, un bejuquito chiquito y unas ayotonas grandes. Y mientras que el palo de lanza se ve un palo grande, los nancitos pequeños. Como Dios se equivocó, dicen muchos, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca porque cuando le cayó el lanza en la cabeza, le dolió. ¿Qué tal si el ayote viera caído? ¿Qué tal si el palo de ayote fuera como el de nance, verdad? Le cae un ayote en la cabeza o una calabaza, como le dicen algunos, ¿no? Ajá. Acaba la calabaza en la cabeza, se destruye. No, sí, Dios sí. Pero Dios nunca se equivoca porque Dios ha hecho todos sus malos. Mira esos palos que se ven, para muchos, quizás, ¿qué palo es esto? No sabiendo que esa es la yuca. La yuca, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Tenemos acá en el terreno yuca también. Ajá. Cuando uno disfruta su yuca, matitas de malanga. De manera que cuando hay y no hay pan, pues ahí está la yuca, la malanga. Así es. Así es. Bueno, así es como nosotros hemos venido a conseguir un poco de hierba para hacer, para que ustedes vean, pues, qué es lo que nosotros también acá comemos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les quería, queríamos enseñar, ¿verdad, amigos? Bendiciones para todos. Pues siempre les vamos a estar llevando videos, ¿verdad? Aquí trae ese tablón, la que ya ahí se hizo, es una semillera, mamá. Este es un semillero, ¿verdad, mamá? Ah, sí. Bueno, eh... Un semillero de caoba. Este es un semillero que hicieron, aprovechando que ya cayó lo que es la lluvia, ¿verdad? Es cuando cualquier cosa que uno siembra, ¿verdad? Pega y luego crece por la lluvia. Entonces, eh... Aquí hicieron un semillero el día... Sí, el día de hoy hicieron el semillero. Que... ¿Y qué es lo que sembraron? Dirán ustedes. Bueno, es caoba lo que sembraron ahí. Todo esto. Cuando ya hayan nacido, pues ahí les vamos a enseñar siempre, ¿verdad? Bendiciones, amigos. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto, amigos. Bendiciones, se cuidan.